Pues he tomado la decisión de dimitir de mi cargo de concejal. Vamos a ver, lo hago pensando principalmente en el interés de la ciudad. Estoy absolutamente convencido que para la estabilidad, para la buena gestión de León, pues ese tripartito de PSOE, Ciudadanos y Podemos, no sería bueno para León.